No es solo un premio, esto es un logro, es un reto. El gobierno del estado de Tabasco invita a todos los periodistas a participar por el premio de periodismo José Páez Gervo. Fotografía, entrevistas, artículos de foco, reproducción, reportaje, caricatura, información. Envíanos tu propuesta a Campos Elicios, número 345, séptimo piso, Polanco. El plazo vence el 6 de septiembre. Participa, es un gran premio. ¡Gracias!